Para mí es una gran bendición de Dios. Así define Angélica lo agradecida que está por haber recibido un kit humanitario que le fue entregado tanto a ella como a otras familias de la zona costera de San Francisco Menéndez que tuvieron graves pérdidas por las inundaciones. Muchas milpas se perdieron. Todo lo que es cosa de agricultura, por lo menos nosotros, todo se perdió. Pero siempre Dios derrama bendiciones. Y a las personas también que nos mandan esto, les pedimos a Dios que les abunden las bendiciones a cada uno de ellos. Toda esta ayuda humanitaria fue recibida por más de 300 familias gracias al aporte del Servicio Americano Judío que desembolsó cerca de 20 mil dólares en esta entrega. El apoyo de AJWS, son las siglas, consiste en un paquete alimenticio para más o menos dos semanas para 300 familias de las más afectadas aquí de la zona. Patricia Marisol El agradecimiento a la cooperación internacional también es de parte de la comuna ya que todos estos paquetes de alimento benefician directamente a las familias que vivieron de cerca el drama de las intensas lluvias. Siente que esto es una gran ayuda que viene a paliar el bolsillo de los que han salido afectados. Aquí prácticamente hay gente del Zapote, hay gente de Garita Palmera, hay gente de Bolemonte, prácticamente toda la zona costera. Entre los beneficiados se encuentran pescadores y campesinos, quienes agradecen haber recibido esta ayuda justo cuando más lo necesitaban. Para Carasucia Noticias, Bayron Martínez.